¡No! Es más, me voy a echar el primer palo. ¡El primero de Leo! Bueno, bueno, el primero es el primero, el primer palo. ¡Salud! 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 Una caperita para retener el momento, ni esto hay en esta cara. ¡K, vale! ¿Cómo que no?! ¡Mira! Yo tengo un téléphone cuando te tira fotos. ¡Esto! ¡No! ¡¿Y ese no es el teléfono del Dr. Humberto?! ¡Claro que sí! ¡Nadie se burla de mi familia! ¡Y se va al liso, no jodas! Yo no estoy de acuerdo con el robo, bueno, pero con la venganza sí. ¡Abre ese teléfono! ¡Una máquina!